hola qué tal bienvenidos a esta quinta y última etapa de este open tour la tercera de las clásicas que estamos disputando en esta segunda temporada de la 11 bueno pues ahí tenemos la clasificación de la etapa de ayer con la victoria de madowas sobre el segundo clasificado que también es el segundo en la general pello bilbao y mikel nieve bueno pues muchas cosas por definir todo está bien encaminado pero nada está definido completamente lo único creo que es la regularidad con moschetti que sinceramente creo que que prácticamente aunque hoy no se consiga puntuar prácticamente ya está definida la clasificación general para nada o sea para nada un día malo de madowas un buen día de pello bilbao y ya fuimos no como se suele decir la montaña pues lo mismo tampoco hay nada definido con claridad la combatividad si la combatividad yo creo que entre verona y herviti la tienen ya pues prácticamente con título de propiedad y en escuadras bueno pues la 11 no ahí lo tenemos no es que está tampoco en una posición de muchísima ventaja dos minutos sobre el mistelton scott y eso se puede dar vuelta pero pero rapidito así que como les digo muchas cosas bien encaminadas pero nada aún definido más allá de ese mayor de la regularidad bueno pues nos faltan dos puntos para conseguir esos 300 que nos pedían para subir de categoría estamos en el puesto 21 yo creo que hoy si se dan bien las cosas andaremos por los 350 360 puntos y bueno ahí tenemos el corte la altimetría de la etapa de puerto de segunda para luego prácticamente en cuanto lo descendemos ya empezamos con la subida a uno de cuarta después bajadas y subidas hasta llegar a ese avituallamiento a continuación la meta volante o paso intermedio y después ya a continuación seguido prácticamente esa cota de primera categoría para luego ya ir descendiendo hasta la meta la llegada y bueno estrategias pues la verdad que voy a intentar meter a carlos verona que salte a las a las escapadas está clasificado creo que en séptima posición con seis puntos los puntos que hay en juego entre ese puerto de segunda y el de cuarta no le van a alcanzar para poder llegar a al segundo clasificado que es pello bilbao y bueno la verdad que para mí lo importante es que pello que creo que es el segundo clasificado en la montaña en la montaña en la montaña perdón creo que no lo que queremos es que no que no puntúe así que lo que tenemos es más o menos bueno pues tenerlo localizado y no dejarle pues bueno pues puntuar y eso es lo que estamos haciendo aprovechamos a Arbiti que nos tire y bueno ya lo que era la puntuación para el primer puesto ya había sido de Edeth y bueno nos llevamos la segunda puntuación lo cual no estaba mal Carlos Verona le mandamos atacar aún ya ven quien estaba escapado Edeth y nosotros bueno pues intentando dar alcance a lo que era el segundo grupo en cabeza de carrera detrás de Edeth no íbamos a conseguir puntuar pero si recuerdan la estrategia que hicimos ayer con Erbiti para luego hacer de enganche de puente con Moschetti pues algo muy similar era lo que intentaba buscar o hacer con Moschetti no sabíamos si íbamos a llegar aunque íbamos bien ya ven que es prácticamente todo en descenso uepa ahí casi nos íbamos habíamos conseguido sacar una cierta ventaja pero que tampoco era excesiva lo cual indicaba que atrás estaban tirando también con potencia con fuerza y bueno ya ven que vamos avanzando en el recorrido teníamos al fondo a la cabeza de carrera pero no íbamos a llegar a a contactar con ellos ahí estábamos a 5 kilómetros de de ese espino especial entrábamos también por pancarta perdón de avituallamiento aquí ya nos habían alcanzado teníamos fuerza para para poder también dar relevos y bueno y sprintar como les digo en este paso intermedio no íbamos a entrar con el primer puesto pero sí íbamos a a puntuar y bueno más que nada hicimos esto para asegurar pero sinceramente no no era necesario porque creo que la ventaja pues era era suficiente como para para tener esa tranquilidad de que nos llevábamos al mayor verde pero aún así bueno pues lo disputamos lo peleamos lo luchamos y conseguimos entrar y llevarnos pues bueno 11 puntos y conseguimos como pueden ver esa quinta plaza en este sprint intermedio por detrás de nuestro compañero Verona bueno nosotros ya habíamos cumplido con el objetivo teníamos que ir tranquilos sosegados recuperando teníamos un duro puerto de primera lo interesante ahí ya bueno pues pasamos con con Maduas y ya ven que habíamos dado alcance a Moschetti lo importante era no llegar a a meta fuera de control ya estaban los objetivos de Moschetti del joven Moschetti ya estaban cumplidos y bueno y con Maduas pues muchos me dirán qué locura que estás atacando por qué atacar por qué marcar ese ritmo fuerte cuando tienes otros corredores pues pues porque lo veía con fuerza y con solvencia y lo que no quería era pues bueno pues también hacer un desgaste pues sobre todo a Omar Fraile porque nos habían pedido ya entrar con Omar Fraile en meta entre los 20 primeros y sobre todo porque para mí no era necesario tampoco el poner a hombres a tirar cuando yo podía sinceramente hacer lo que estoy haciendo o sea lanzar un ritmo fuerte hasta enganchar con con Verona que ahí lo teníamos y el cual pues como pueden ver estaba reservando el gel ahí ya se lo damos vamos a tomar contacto con él le ponemos para que nos proteja primero que nos espere luego que nos proteja y venga ritmo fuerte y a ver hasta donde puede llegar Verona con que nos suba dos kilómetros ya es suficiente como para poder después hacer el resto del recorrido solos y y bueno así ocurrió nos llevó aproximadamente como dos kilómetros luego ya el hombre se quedó sin fuelle y ahí nosotros marcamos el ritmo fuerte y vamos dejando pues pues al resto de los de los participantes de esa escapada y compañeros de Verona bueno pues aquí la preocupación era Pello Bilbao que iba tirando con fuerza había momentos en los cuales Pello se había colocado a cinco segundos seis segundos cuando estábamos a falta de tres kilómetros cuatro kilómetros nosotros nosotros habíamos aflojado un poco el ritmo porque si se dan cuenta ya ven que que íbamos prácticamente ya sin gel Pello iba igual porque le costaba también tomar contacto con nosotros y lo que sí iba a hacer es tomar contacto pero ahora en la bajada nosotros no ponemos un ritmo fuerte sino un ritmo más que nada para ir recuperando y bueno Pello ya toma contacto con nosotros y después bueno pues el grupo de Sackman también lo hace bueno pues aquí hay un intento de de escapada logramos meter a Omar Fraile en él nos arriesgamos ya saben que nos pedía entrar entre los 20 primeros y quizá con esta orden de seguir en la en la fuga de entrar en la fuga de participar y tal pues bueno como que podemos desfondarlo y puede ser puede ser que en esos dos tres últimos kilómetros pues bueno pues se ha rebasado y y no consigamos el objetivo que nos habían marcado por otro lado yo la verdad es que si llegaba Fraile lo iba a hacer muy gastado prácticamente sin geles porque iba tirando continuamente o sea si ustedes lo ven además por delante de de Omar Fraile bueno pues había un escapado ahí ya se unifica el grupo de Omar Fraile se convierte en cuatro unidades nosotros íbamos con Madoward ya veíamos la pancarta de último kilómetro y veíamos que estaban bueno pues ahí prácticamente en esa curva ahí mismo estaba ya bueno pues Omar Fraile ya ven como íbamos de gel aquí me arrepiento muchísimo de no haber parado un poco de tirar y y haber reservado un poco de fuerza porque yo creo que podíamos haber hecho algo pero bueno conseguimos entrar en tercera posición y rápidamente nos vamos con Madowas que ya estaban ahí encima y bueno Peyo Bilbao intentando dejarnos pero entramos en el mismo tiempo así que la diferencia en relación con Peyo Bilbao pues sigue intacta el mismo tiempo la victoria de Meuris nos vamos ya con el maillot amarillo ahí tenemos al flamante ganador Madowas excelente según la temporada de la once fantástica la regularidad que es de Moschetti la montaña si no me equivoco es de Madowas también y el mayor de jóvenes pues también de Madowas así que va a sumar una buena cantidad de puntos vamos a sumar también con el equipo una buena cantidad de puntos así que creo que es posible que pasemos de los 350 como yo pronosticaba y bueno creo que en esta última etapa hemos hecho dos top 10 tercero con Freyley lo tenemos exactamente y noveno con Madowas 13.31 el mismo tiempo de Peyo Bilbao exacto está bien con Madowas Sackman y bueno pues el Open Tour que se va para las vitrinas de la once la general ahí lo tenemos Madowas seguido de Peyo Bilbao 55 segundos Miquel Nieve a 1.19 De la Cruz a 1.38 Benot ha caído 6 posiciones porque Benot estaba en 4ta posición en la general antes de comenzar esta etapa bueno pues no ha estado nada mal pero nada mal vamos a ver la clasificación de la montaña lo de Benot duro inclusive yo decía que tenía bueno pues posibilidades de hacer podium bueno Madowas ahí lo tienen seguido de Peyo Bilbao Miquel Nieve Benot y bueno Moschetti con puntos de sobra en primera posición dueño del mayor verde Madowas jóvenes en equipos creo que la 11 si no estoy ahí está perfecto por delante de Bora y bueno y al final Verona en la combatividad pues excelente de veras ahí tenemos los puntos Madowas fíjense 100 no lo veo desde acá y encima al reducirse la imagen por mucho menos bueno la 11 ahí lo ven 3.89 nos quedamos cortos 3.50 decíamos por lo menos 3.89 y nos quedamos en decimotada posición por delante del Movistar bueno pues nada mal esta tercera temporada y bueno el objetivo podemos correr el campeonato del mundo bueno pues interesante pero eso ya será mañana porque hoy bueno pues lo dejamos aquí así da por finalizado este Open Tour con la victoria bueno de Madowas regularidad Moschetti montaña Madowas en equipos la 11 y en combatividad Verona ha sido un auténtico placer ahí está lo que es la etapa de esa copa del mundo ahí tenemos lo que estábamos precisamente mencionando y gente ha sido un auténtico placer compartir este vídeo con ustedes cuídense portense bien sean muy felices y mañana estamos de vuelta con ese campeonato del mundo del cual bueno pues vamos a ser seleccionadores de la selección española chao nos vemos